Hoy es el día de no fumar y en San Diego el hospital Scripps incentiva a sus empleados para que dejen este hábito. De los 13 mil trabajadores se informó que el 6% fuma. Si ellos firman una carta compromiso, la empresa recompensará su esfuerzo con beneficios en su plan de salud. Un camión recorrerá los hospitales para promover este incendio.